Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez. Y si eres nuevo por acá, me presento. Yo soy Estefanía Gómez y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. Hoy vamos a estar destapando un paquetico que me llegó esta semana de una marca colombiana, la cual me gusta mucho. Y vamos a estar realizando este maquillaje con los productos que me llegaron en este paquete. Así que si quieres saber cómo realizar este maquillaje y qué productos me estuvieron regalando, quédate viendo porque ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a estar primero hablando un poquito de los productos que recibí. Y recibí esta cosmetiquera transparente, la cual me parece súper práctica para cuando no necesita cargar maquillaje para trabajar de más, porque sé qué productos tenemos adentro. El tamaño está súper grande, como pueden ver. Y tenemos varios productos adentro. Entre los productos que me enviaron están estos dos labiales. Uno es metálico y es como un rosado, pero realmente pues como que no deja tanto color, sino que da como un brillo súper bonito. Y es en un tono que me agrada mucho, me gustan mucho esos colores como rosaditos palo. Miren los dos colores acá. Por acá tengo ambos colorcitos. Este es el mate y este es el que dice que es metálico, que como pueden ver es súper clarito. Estas brochas son de Piferri, que Piferri es como la línea dentro de Dolce Villa, como que maneja toda la parte como de accesorios, como peinillas, brochas, todas estas cositas. Tenemos entonces primeramente por acá esta brocha que es la referencia PF118N. Y es una brochita para difuminar, redondita, y se ve súper súper chévere. También tenemos la, bueno todas empiezan por PF, la 116, perdón, y es una brocha como pueden ver grande, muy angulada, perfecta para hacer como el bronceador, no tanto el contorno porque no va a ser tan precisa, pero sí como para broncear el rostro. Se ve súper chévere. Y por último tenemos la 114, que esta sí es súper corta, súper grande como para aplicar el polvo. Y estas brochas están muy, muy suaves. Bueno, como siempre les he dicho, Dolce Villa es fabricado en China, pero es comercializado en Colombia, entonces es una marca llamada colombiana. Yo ya me apliqué polvo, entonces esta no la voy a estar utilizando, pero igual se las quería mostrar y está súper suave. Lo que sí voy a hacer es aplicar un poquito de bronceador con esta brocha. Voy a aplicarlo. Y está súper grandota, o sea, para hacerlo como súper rápido y como les digo, el bronceador es como más extenso, el lugar donde lo aplicamos no como el contorno, que debe ser un lugar como más preciso. Está súper suelta, lo cual me permite trabajar súper fácil con ella. Yo creo que me la van a ver seguir utilizando porque la siento así súper suelta, entonces como que trabaja muy fácil, la verdad. Y bueno, la protagonista de este video es esta paleta, que es la nueva paleta de Dolce Villa de 56 colores, que se ve de esta manera. Tenemos un lado de shimmer, solamente shimmers, que es este de acá, y este de acá es un lado completamente mato. Como pueden ver, sus colores son muy neutrales, muy café, rosado, como en este tipo de colores. Realmente a mí me gustan mucho estos colores, los disfruto mucho. Siempre hay una polémica acá en mi canal porque, según muchos, yo solamente me sé maquillar de rosado, pero pues digamos que es mi color favorito. Me gusta mucho hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Las personas que me siguen, pues seguramente lo hacen porque les gusta mi contenido. También hay maquillajes azules, vino tintos, rojos. Pero realmente yo creo que todos los seres humanos tendemos a hacer así, como a utilizar lo que más nos gusta, lo que más como que nos facilita, lo que más nos favorece. Entonces yo estoy completamente feliz con esta paleta porque es muy yo. Me pareció súper linda. La vi mucho por Instagram y yo era como que, ay no, yo quiero esa paleta. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo la compro? ¿Dónde la compro? Cuando me llegó así de sorpresa la bolsita con todos estos regalitos. En serio, que yo quedé como que, gracias. Otro producto que recibí fue este labial metálico. Ya me habían mandado uno la vez pasada, que era como en un tono bronce. Estos labiales a mí me encanta utilizarlos como base para las sombras, porque siento que se adhiere súper bien la sombra y no soy de utilizar como colores muy metálicos en los labios. Por acá tengo un swatchesito, por acá medio se ve. Y es como un color duraznito así, súper clarito, que seguramente lo voy a estar utilizando en los ojos. Entonces, como les digo, yo soy súper rosada. Yo voy a hacer un maquillaje aprovechando esta paleta, muy rosado, porque es lo... Voy a coger este colorcito mate primeramente. Yo ya tengo preparado previamente el párpado. Yo siempre lo preparo con corrector y polvo translúcido. Voy a estar aplicándolo como tono de transición. Lo estoy aplicando con la brochita que me llevó también de Pinkberry. Y trabaja excelente. Se siente súper suave, pero a la vez es densa. Entonces me ayuda a depositar muy bien el color. Miren la pigmentación tan bonita que tiene. A mí últimamente me encanta hacer esto, como alargar un poquito la sombra. Como hacia ese difuminado infinito que hicimos, ese contorno infinito, perdón. Porque como que me agata el ojo. Este color está muy peach, así como un rosa-naranja demasiado precioso. Me muero de ganas por utilizar este color, que es como un rojo. Entonces también lo voy a tomar con la misma brocha. Voy a sacudir un poquito el exceso. Y lo voy a aplicar un poco más abajo. Y está también muy bonito. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar este naranjado, que está súper vivo. Y lo voy a aplicar como en la unión de los dos colores. Para darle como mayor intensidad. Miren cómo cambia. Como que en este punto se ve más neón el color. Y me gusta mucho cómo se ve. Y estas, no sé si es impresión mía, pero siento que están trabajando mucho mejor los mate. Que como trabajaban los colores mate de la paleta anterior, que es la de tonos como fríos, como la de muchos colores. Voy a tomar una brocha pequeña y el rosado que utilizamos de primera. Y lo voy a aplicar en el párpado inferior, conectándome con lo que ya realizamos de este lado. Voy a tomar ahora el rojo. Y no me voy a ir hasta el centro, sino como desde la mitad hacia afuera. Yo le tenía pánico, pánico, pánico a bajarme mucho en esta parte. Pero últimamente me encanta. Me gusta mucho cómo se ve como la apariencia del maquillaje. Y más en estos colores así como rojos. Este maquillaje va a ir tornando más como un rojo naranja que un rosado, por lo que veo. Porque me hice un swatch por acá y me encantó este color, que es como un color durazno. Voy a aplicar este labial que les digo que me encanta utilizarlo como base para las sombras. Lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Entonces lo voy a tomar. El color que les digo es este de acá. Como pueden ver, bueno, no creo que se pueda ver. Da como visos rosados, naranjados y rojos. Entonces lo voy a estar aplicando a presión. Da visos también como dorados. Qué color tan espectacular. Vean, no es por nada. Pero este color sí es un color raro. Siento que este color no lo tengo en ninguna otra paleta. Voy a unir acá un poquito los bordes. No quiero que me quede así como tipo cut crease, súper marcado. Sino que se difumine un poquito. Pero apliqué el labial como base para que se viera justamente más intenso en esa zona. Voy a tomar este colorcito de acá, que es como un amarillito, como muy parecido al anterior. También da como visos. Es bastante parecido y lo voy a aplicar más en el inicio. Voy a tomar nuevamente la sombra roja. Voy a hacer como una pequeña diagonal en esta parte. Para que se fusione y se vea como un pequeño degrade. Voy a tomar esta sombra blanca nacarada con un pincel súper pequeño. Voy a iluminar el lagrimal y el arco de las cejas. Voy a tomar esta sombra nuevamente y la voy a aplicar acá en el inicio. Por sombras creo que ya estamos súper bien. Creo que así me lo imaginaba. Mentiras que no, no me imaginaba qué me iba a hacer. No me imaginaba cómo iban a trabajar. Pero me encanta. Voy a hacerme un súper delineado. Como para completar este maquillaje. Todos tenemos esos días, incluso así uno se llama maquillador. Uno tiene días en los que el delineado como que es súper fácil. Y otros como que no quiere y no quiere y no quiere. Voy a aplicar un poquito de pestañina. Un poquito porque me voy a poner obvio pestaña. Ustedes dirán, obvio, ¿cómo así? Es que no se puede sin pestañas. Claro que se puede sin pestañas. Pero con pestañas todos los maquillajes son más guapos. Y les voy a mostrar. Y las pestañas que voy a utilizar son las W, S, P, D y Ferry también. Sin pestañas y con pestañas. Si ven que el maquillaje cambia demasiado cuando nos ponemos unas verduras pestañas. Y estas pestañas a mí me encantan. Voy a aplicarme como iluminador una sombra. Porque muchas personas utilizan sombras de Dulce Bella como iluminadores. Y tú es la envidia mía. Que no me la soporto. Mentiras que no. Voy a estar utilizando esta sombrita de acá como si fuera iluminador. Miren esto. Estoy segura que a mis niñas, a las que no les gusta el iluminador con muchas partículas, esto no les va a gustar. Y a las que les gusta el iluminador así, a todo dar esta sombra divina. Y bueno, yo tenía muchas ganas de utilizar alguno de estos dos labiales. Pero siento que ya es too much, o sea, como que ya es demasiado. Entonces me voy a aplicar un labial que no es de la marca. Este es de Amé, en el tono Elena, que es un cafecito. Porque siento que me va a neutralizar todo el full color que tengo en los ojos. Esto es como un sunset, estos ojos. Entonces mejor me voy a aplicar este. Y este sí me pega mejor. Cuando se seca se me va a oscurecer otro poquito y me va a encantar más. Voy a aplicar mientras tanto pestañina en las pestañas inferiores. Y bueno, les digo la verdad, yo estoy matada de la dicha con este resultado. Me encantó, me encantó, me encantó. Estas sombras trabajaron súper bien. Realmente son unas sombras súper lindas. No sé el precio porque, como les digo, esto fue un regalo de la marca. Igual les voy a preguntar cuánto pueden costar estos productos. Y les voy a estar dejando estos daticos en la cajita de información. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Si es así no olvides darle like. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como Makeup by Estefanía Gómez. Y bueno, no siendo mal, me despido de ustedes. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.